En el valle de Cedral, mañoso un gavilancillo, las pollas en su lidillo las comienza a hipnotizar y sienten que alguien les habla y así empiezan a asomar Desde mi tierra querida, con gusto voy a cantar a las muchachas bonitas, esas que me hacen soñar esas flores de rosal, esas flores chapeaditas con boquita de coral Yo soy el gavilancillo, que me gusta lo bonito a las pollas más tiernitas, las pesco de su piquito y si están un poco altitas, nomás me estiro tantito y si están muchas parritas, entonces me hago chiquito Se están picando pollitas, mi modo de enamorar siempre me ha gustado amar a esas lindas mariposas porque ellas son muy hermosas y se salen a pasear y en brazos de un trovador, con gusto las va a estrechar Cedras, San Luis Potosí, tierra donde yo nací también pa' las morenitas, mi canción traigo hasta aquí esas flores de un vergel, hay morenas exquisitas con la biosa moraniel Cuando yo busco un amor, me remonto a las alturas cuando enamoro a una polla, yo la pesco de las plumas Cuando yo me encuentro entre ellas, estoy muy lleno de gozo por eso siempre me dice gavilán, si yo mañoso Soy gavilán de Cedral, y me paro en las arboledas para ver las pollas bonitas, que andan en las alamedas buscando a su gavilán, bañadas con pelo suelto pa' agarrar de las mejores, las que tienen cuerpo esbelto Blacas, fueras y morenas, las tres son de gran valor al verlas son un primor, las tres vestidas de honor yo las quiero con amor, no más que también me quieran su gavilán seré yo hay una polla preciosa, me quiere todos los días yo siempre le hago enojar, primero que no quería soy gavilán de los planes, me pasé unas serranías pa' buscar de las que quiero, todas las pollas son mías aah, 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 aah